y y va a hacer una verificación en el que pasa un paño aquí por favor párdenme por favor párdenme por favor una mascarilla ya párdenme por favor ya no hay que cortarlas son muy sucias bueno voy a pintar ya vamos a hacer una visitación por favor después vamos a decomisar aquí ya miren miren qué es esto son papas va voy a estar en el suelo la olla no es bueno después vamos a nosotros verificar este tema y de tal manera que se le comience aquí hace unas cosas que no están adecuadas si por favor miren por ejemplo por ejemplo el tema de su limpieza de su alimentaria la de farro y la de farro aquí tienen alimentos como pueden mostrar que se le comiense ahora que se le comience a ver si el tema está bien entonces estamos viendo que está haciendo operativo a un restaurante muy corriente y está encontrando algunos problemas También todo de salud ya, ¿no? De salud ya se han encontrado papas guardadas. Especialmente nosotros estamos realizando ya vigilancias sanitarias a los establecimientos comerciales. En cada uno estamos realizando tres visitas de tal manera de enseñarles cómo debe ser la manipulación de los alimentos. Pero como ustedes le diré, en estos momentos este restaurante no está exceso, sino así entonces a lo que nosotros les estamos enseñando, ¿no? O sea, les están capacitados, les están obligados. Estamos dando nosotros capacitaciones en el momento en que estamos viviendo a ellos, ¿no? Pero en vista que ellos no están tomando en cuenta las orientaciones que se les está dando, ¿no? ¿Está preferiendo la vista? ¿Cuál es la identidad? Bien. Las condiciones difíciles y las habitaciones no están más adecuadas. ¿Cómo ellos es que hacen lo que es la limpieza de su alimentaria? Que no hace aparente en el área donde ellos están mal, es un alimento que es un adecuado. La papa. Así mismo. ¿Qué es esta papa? ¿Cómo se vio en que esta papa? Lleva desde el día y yo no sé por qué lo está molido. Esto es una papa de los papeles. Muy bien. Así mismo. ¿Qué es la limpieza correspondiente a todos los espacios de sus campanas? En realidad hay mucho que corregir acá. Hay mucho que corregir. Ahora, ¿va a proceder a una molestación, una multa que va a ocurrir? Nosotros ahorita vamos a proceder con el cierre temporal y una multa correspondiente porque ya el señor se le ha indicado que él tiene que mejorar las condiciones y no lo está haciendo. Gracias. 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 Gracias.